Cuando el gran show de locomotoras llega a la ciudad, extraordinarias máquinas de todas partes del mundo, como China, México, India y Francia, llegan para competir. Y una pequeña máquina sueña para ser campeón. Aunque para lograrlo, tenga que enfrentar muchos obstáculos a lo largo del camino. Únete a Thomas y a sus nuevos amigos internacionales en una brillante aventura llena de velocidad, adrenalina y emociones al máximo. ¿Tendrá Thomas lo que se requiere para llegar al gran show de locomotoras? Descúbrelo antes que nadie en Thomas & Friends. La gran carrera. Solo en Cinépolis.